¡Ay, ay, 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 ay! ¡Policias! ¡Sí, a todos los buitres! ¡De los cuidados! Residencias públicas y dignas Residencias públicas y dignas Somos escrabas, somos empleadas En Residencias Público Act Nosotras les cuidamos Vosotros les robáis ¡Polición! ¡Polición! ¡Fuera contra el sindneño! ¡Fuera contra el sindneño! ¡Fuera contra el sindneño! ¡Tenidos cuidados! ¡Tenidos cuidados!